Hoy miércoles 1 de octubre del 2014 en la tradicional audiencia de los miércoles en la plaza de San Pedro, el Papa Francisco dijo que además de los dones que son fecundos para la iglesia, todos tenemos carismas. Dijo que los carismas llegan gracias al Espíritu Santo y no es que uno sea mejor a los demás, sino que estos carismas son para dar servicio al prójimo. También dijo que deben estar al servicio de todos esos carismas que cada uno recibe, que debemos de crecer en armonía y fe y que cada don debe ser compartido con fines positivos. Queridos hermanos y hermanas, además de los dones con los que el Señor edifica y hace más fecunda la iglesia, están los carismas. Es un carisma que es algo más que un talento o una cualidad personal. Es una gracia, un don que Dios da por medio del Espíritu Santo. No porque alguien sea mejor que los demás, sino para que lo ponga al servicio de los demás con la misma gratuidad y amor con que lo ha recibido. También en la audiencia, el Papa agradeció la visita de Javier Echeverría, pelado del Opus Dei, y dio gracias a Dios por la verificación de Álvaro del Portillo. Les mencionó también en una felicitación a los peregrinos que venían de España que el ejemplo de Álvaro del Portillo debe responder con generosidad en el apostolado de la vida ordinaria. Yo influyo en Roma.